Durante la mañana del jueves 19 de noviembre se llevó a cabo un operativo de limpieza de una vivienda ubicada en Barrio Unión. La misma contó con el auxilio del personal de Obras Públicas, la Dirección de Bromatología y el apoyo de los bomberos voluntarios que procedieron a despejar y desmantelar un basurero que funcionaba en plena vía pública. En el Barrio Unión se está realizando un operativo donde se están sacando basuras de un domicilio. Esta cuestión la venimos haciendo ya hace varios años y en esta oportunidad está trabajando con nosotros Obras Públicas, por supuesto, Bromatología, estamos entregando a los vecinos veneno para los roedores y hemos sumado al cuerpo de bomberos voluntarios que siempre es suficiente cada uno de los llamados nuestros. El motivo es que tenemos una familia donde recolecciona basura, alimentos que se pudren, neumáticos, bueno, diversos elementos que conforman la basura y que, bueno, se están perjudicando ellos en primera instancia y también a los vecinos. Bueno, también ellos, también están en tratamiento psicológico, ¿no? No, no, por una cuestión de ellos, nosotros en reiteradas oportunidades hemos hecho las denuncias ante el juzgado de paz, son evaluados por psiquiatra y nos dicen que se ubican en tiempo y en espacio y ahí termina nuestra labor. Bueno, así que estamos una vez más con este operativo y agradecer a todos los que han formado parte de él. Bueno, Lorena, muchas gracias por la nota y bueno, y a seguir trabajando que todavía la tarea es ardua, ¿no? Sí, realmente tienen para varias horas más los bomberos y la gente de la Municipalidad de Obras Públicas.